Chuchu TV Cuentacuentos Un día, la señorita Dorothy, la maestra de Chacha, hizo un anuncio. Niños, mañana vamos a celebrar la fiesta de disfraces en la escuela. Todo mundo debe vestir su disfraz favorito. ¡Habrá un premio para el mejor disfraz! Así que asegúrense de que su disfraz sea el más bonito. A Chacha le encantaban los dinosaurios. Y por eso quería ir a la fiesta de disfraces como un dinosaurio. Me pondré un disfraz de dinosaurio y haré... El señor Charlie, el padre de Chacha, lo ayudó a buscar un disfraz de dinosaurio. Me gusta este disfraz, papá. Por favor, cómpramelo. El traje que eligió Chacha era muy caro. Este disfraz es muy caro, Chacha. ¿No quieres otro? Después de un tiempo ya no te quedará. No podrás usarlo y lo terminarás guardando o tirando. Ya no te servirá para nada. Ah, ya entendí, papá. El señor Charlie llevó a Chacha a dar un paseo. Le enseñó a Chacha cómo había basura por todas partes. Chacha, observa todas estas latas y cajas. La gente las tira a la basura a pesar de que pueden ser utilizadas de nuevo. ¿Por qué no nos las llevamos a casa y las usamos para hacer tu disfraz de dinosaurio? Ahorraremos algo de dinero y también ayudaremos al ambiente. ¡Gran idea, papi! El señor Charlie y Chacha se llevaron las latas y las cajas a casa. Las usaron para hacer un disfraz de dinosaurio. Cuando el disfraz estuvo listo, Chacha notó que lucía aún mejor que el que estaba en la tienda. ¡Hurra! Este disfraz es mucho mejor que el que yo quería. Me lo voy a poner. ¡Far! ¡Far! Al día siguiente, Chacha llevó su disfraz de dinosaurio a la escuela. ¡A todos los niños les gustó! ¡Wow! ¡Tu disfraz de dinosaurio está cool, Chacha! ¡Parece son dinosaurio real! ¡Sí! ¡Far! La señorita Dorothy pidió a Chacha y a todos los demás niños que pasaran al escenario. ¡Por favor, pasen y muestren a todos sus disfraces! Cuando fue el turno de Chacha, les habló a todos acerca de su disfraz de dinosaurio. Hola a todos, soy un dinosaurio reciclado. Mi papá y yo hicimos este disfraz con latas y cajas usadas. Utilizamos materiales reciclados para no desperdiciar nada ni dañar la naturaleza. Si todos utilizamos y reciclamos cosas, podemos salvar árboles y ayudar al ambiente. Todos se alegraron de oír como Chacha y su papá, Charlie, habían hecho el disfraz de dinosaurio. La señorita Dorothy pidió a todos que aplaudieran a Chacha y al señor Charlie. Demos un fuerte aplauso a Chacha y al señor Charlie. Nos dieron un ejemplo de lo que es el reciclaje y cómo podemos hacer mucho con eso la próxima vez. Y si lo hacemos, no solo ahorraremos dinero, sino que también ayudaremos al ambiente. Al final, llegó el momento de anunciar el nombre del ganador. Y el premio para el mejor disfraz es para... Chacha, el dinosaurio reciclado. ¡Hurra! Chacha estaba muy feliz de haber ganado el primer lugar. Recicla y reutiliza todo lo que puedas. ¡Bua! De esta manera, reduciremos nuestra basura. Ayudaremos al planeta y a nuestro ambiente. ¡Ok! ¡Intentemos todos juntos! ¡Vamos a la escuela en autobús! ¡Y la escuela es cool! ¡Mucho, muy cool! Donde aprendemos y jugamos, y de reír no nos cansamos. ¡Chica! ¿Qué estás haciendo sentado hasta atrás tú, solo? ¡Únete a nosotros! ¡Estamos haciendo rimas! ¡Es muy divertido! ¡Oh, estoy tratando de terminar mi cómic tan emocionante antes de llegar a la escuela! Solo me faltan unas páginas. ¿Es uno de tus cómics del Capitán Ciri, chica? ¡Sí, así es! ¡Mi superhéroe favorito! ¡En este capítulo, el Capitán Ciri está siendo atacado por robots malvados! ¡Ya quiero saber qué va a pasar al final! ¡Ah, muy bien! ¡Lo deberías terminar! ¡Escuchen todos! ¡Hicimos una canción! ¡Escuchen todos! ¡Y habla del solón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, chica! ¡Llegamos a la escuela! ¡Sí! ¡Enseguida voy! ¡Solo me quedan un par de páginas! ¡Ustedes vayan! ¡No llegues tarde a clase! ¡La señorita Dorothy nos dijo que deberíamos ser puntuales! ¿Recuerdas? ¡Sabes que no le gusta que lleguemos tarde! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Ya casi termino! ¡Rápido, rápido, Capitán Ciri! ¡Usa tus superpoderes! ¡Sí, así se hace! ¡Woohoo! ¡El fin! ¡El Capitán Ciri salve el día! ¿Ah? ¿Ah? ¿Soy el único aquí? ¿Todos se fueron? ¿Qué sucede? ¡Ya no hay nadie afuera! ¡Todos deben estar en sus salones! ¡Voy tarde! ¡Buenos días, señorita Dorothy! ¡Hola, chica! Me preguntaba dónde estabas. ¡No es propio de ti llegar tarde a clase! ¿Qué pasó, chica? ¡Señorita Dorothy! ¡Algo sucedió! ¡Algo terrible sucedió! ¿Estás bien, chica? ¡Por favor, dime qué te sucedió! ¡Ah, sí! ¡Yo estoy bien, señorita Dorothy! ¡Pero, ah, ah! ¿Otro niño? ¡Ah, él! ¡Él no está bien! ¿Qué otro niño? Señorita Dorothy, de camino a clase vi a este niño. Y, ah, se había caído del columpio. ¡No puede ser! ¿Y está herido? ¡Sí, lo estaba! Aquí, y aquí, y... ¡Había sangre! ¡Ay, no! ¿Y ya se encuentra bien? ¡Sí, señorita Dorothy! ¡Ya está bien! Lo ayudé a levantarse. Y luego, lo llevé con la enfermera. Ella lo limpió. Y le puso benditas. Señorita Dorothy, él estaba muy nervioso. Y se puso a llorar cuando la enfermera lo estaba curando. No me soltaba la mano, señorita Dorothy. Él se aferró a mi mano muy fuerte. ¡Así! No podía dejarlo solo y triste. Me quedé con él hasta que se calmó. Por eso, llegué tarde, señorita Dorothy. Lo siento. ¡Ay, chica! No tienes que disculparte por llegar tarde. ¡Hiciste lo correcto! Eres un héroe. Estoy tan orgullosa de ti. Todos estamos orgullosos de ti, chica. ¿Qué tal si le damos un aplauso a chica por su hermoso acto de bondad de hoy? ¡Bien hecho, chica! Ahora, sigamos con la lección de hoy. Muy bien, niños. Salgan a jugar. Y disfruten su almuerzo. ¡Gracias, señorita Dorothy! Hoy me sentí tan orgullosa de chica, señor Harlow. Dígame, señorita Dorothy. ¿Qué fue lo que hizo? Vio a un niño que se había hecho daño mientras jugaba en los columpios. Chica sabía que llegaría tarde a clase, pero aún así, se detuvo y ayudó al niño. ¡Eso es muy amable! ¡Y honorable también, señorita! ¡Guau! ¿Verdad que sí? Y luego, chica lo llevó a la enfermería. El niño se puso tan nervioso mientras lo curaban que comenzó a llorar. Y no va a creer lo que hizo chica después. Se quedó con el niño y no se separó de él hasta que se calmó. ¡Qué asombroso! Cualquier otra persona se habría preocupado por llegar tarde a clase y habría dejado al niño solo. Pero no, chica. ¡Qué niño tan bueno! Así es, señor Harlow. ¿Sabe lo que estoy pensando, señorita Dorothy? ¿Por qué no le damos a chica un regalo por ser un niño tan bueno y gentil? Es una buena idea, señor Harlow. Sí, hagamos eso. ¿Estás de acuerdo con esto? No, no, me siento fatal. La señorita Dorothy confía tanto en mí y le he mentido y quiere recompensarme por algo que no hice. No me siento nada bien. Entonces, ¿por qué dijiste mentiras en primer lugar? Tenía... ¡Tenía miedo! Pensé que la señorita Dorothy se enfadaría conmigo por llegar tarde a clase. Pero, ahora que sabes que mentir no fue lo correcto, piensa qué crees que debes hacer. Debo decirle la verdad a la señorita Dorothy, aunque se enfade conmigo. ¡Buen plan, chica! ¡Ja! ¡Mi trabajo aquí está hecho! Señorita Dorothy, señor Harlow, necesito hablar con ustedes. ¡Claro, chica! Estábamos hablando de ti. Le estaba contando al señor Harlow sobre tu acto de bondad. Todo fue una mentira, señorita Dorothy. ¡Oh! ¡Me siento tan avergonzado con ustedes! ¿Un niño que se lastimó en los columpios y yo lo ayudé? Nada de eso sucedió en realidad. La verdad, me quedé leyendo un cómic muy emocionante en el autobús y solo quería terminarlo. Eso fue lo que hizo que me distrajera y por eso llegué tarde a clase. Y cuando me preguntó por qué llegué tarde, dije esa mentira y seguí mintiendo. Confía mucho en mí. Me siento mal por haberle mentido. Le pido una disculpa. ¡Ay, chica! Mi pequeño niño. ¿No está enojada conmigo? No, chica. No estoy enfadada contigo. De hecho, estoy muy orgullosa de que hayas tenido el valor de venir a decirme la verdad. ¡Así es, chica! A veces hacemos cosas que están mal y se necesita valor para reconocerlas. Es muy honesto de tu parte hablar con la señorita Dorothy sobre las mentiras que dijiste. ¡Buen trabajo, chica! ¡Ahora ya me siento mucho mejor! Señorita Dorothy, señor Harlow, no volveré a mentir. Me esforzaré por ser un niño honesto a partir de ahora. ¿Qué fue lo que le dije, señorita Dorothy? ¡Nuestro chica es un niño muy amable y tan gentil! Chica siempre estaba con prisa. Se cepillaba con prisa, se bañaba con prisa, se vestía con prisa y comía con prisa. Chica se apresuraba en todo. Por eso era muy común que no hiciera las cosas bien y cometía muchos errores. ¡Apúrate, chico! ¡Estoy listo para ir a la escuela! ¡Espera, chica! Deberías usar zapatos. ¿Y qué pasa con tu leche? Por favor, ve más calmado. Para que puedas hacer las cosas bien y a la primera. ¿Ah? Un día, la profesora de chica, la señorita Dorothy, dio un comunicado. Niños, la semana que viene tendremos un concurso de talentos y pueden participar en él. Pueden bailar, cantar, recitar un poema o incluso mostrarles a todos cómo hacen judo y karate. Pero, por favor, recuerden practicar. Tendremos un ensayo a fines de esta semana para asegurarnos de que todos estén preparados. ¡Ah! Chica estaba muy emocionado. Había estado aprendiendo karate y quería mostrarles a todos sus movimientos. Pero, como siempre, solo practicó unos minutos antes del ensayo. ¡Ah! 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 Creo que eso es suficiente. Estoy segura de que me irá bien en los ensayos. Pero, la madre de chica sentía que necesitaba más práctica. Creo que eso no es suficiente, chica. Debes practicar un poco más. La práctica es la única forma de estar preparado y recordar tus movimientos. ¡Oh, mamá! Ahora no. Solo quiero jugar. Chica no escuchó a su madre. Estaba seguro de que había practicado lo suficiente. El día del ensayo, todos los niños actuaron muy bien. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día puedes regresar. Después, siguió el turno de chica. Pero, cuando subió al escenario, descubrió que había olvidado todos sus movimientos. ¡Oh, no! No recuerdo mis movimientos. Chica se sintió fatal. Se sentó a solas en un rincón. ¿Por qué no puedo recordar mis movimientos? La señorita Dorothy observó lo que pasaba con chica y se sentó a su lado. Chica, creo que no has practicado lo suficiente. Es muy difícil recordar las cosas si no practicamos. Pero si lo haces, no solo recordarás tus movimientos, sino que brillarás en todo lo que hagas. Así funciona, señorita Dorothy. Sí, chica. Ahora escucha. Todavía faltan unos días para el concurso de talentos. Si te tomas tu tiempo y practicas todos los días, estarás listo para brillar ese día. Ok, señorita Dorothy, lo haré. Chica practicó todos los días hasta el día del concurso de talentos. No se distrajo y se mantuvo concentrado en la práctica. Chica, voy a jugar. ¿Quieres acompañarme? No, chico. Estoy practicando. Pronto llegó el día del concurso de talentos. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día puedes regresar. Cuando llegó el turno de chica, emocionado subió al escenario. y dio una actuación sobresaliente. a todo el mundo le gustó la actuación de chica e incluso ganó un premio. Ha sido una actuación sobresaliente, chica. Bien hecho. Seguramente practicaste mucho tiempo. Gracias. Desde ese día, chica practicaba siempre. También se aseguró de tomarse su tiempo para todo y no distraerse. Eso hizo que chica brillara en todo lo que hacía. Chuchu era muy buena en todo lo que hacía. usualmente ganaba el primer premio en las competencias. Y el primer premio es para Chuchu. ¡Hurra! Un día, la señorita Dorothy, profesora de Chuchu, habló en clase sobre un concurso de dibujo donde podían participar. Niños, mañana tendremos un concurso de dibujo. Habrá un premio para el ganador. Chuchu estaba muy emocionada por el concurso de dibujo. Estaba segura de que ganaría. Soy muy buena dibujando. Haré el mejor cuadro y ganaré el premio. Al día siguiente, todos los niños llevaron a la escuela sus pinturas y pinceles. La señorita Dorothy les dio a todos hojas blancas. Todos deben pintar un gran bosque. Una vez terminado, los jueces calificarán y darán un premio al mejor cuadro. Chuchu y sus compañeros de clase empezaron a dibujar un bosque. Cuando Chuchu terminó, estaba muy contenta con su dibujo. Mi bosque es precioso. Seguro que los jueces me darán el premio. Chuchu y todos los demás niños mostraron sus dibujos a la señorita Dorothy. La señorita Dorothy colgó todos los dibujos en la pared para que los jueces observaran las fotos con mucho cuidado. después de unos minutos, los jueces anunciaron el ganador. El premio al mejor dibujo es para chica. ¡Hurra! Chuchu estaba muy decepcionada. Mi dibujo era muy bonito. Me pregunto por qué los jueces no me dieron el primer lugar. Chuchu fue a ver a la señorita Dorothy. ¿Por qué no gané el premio señorita Dorothy? ¿Mi pintura no era bonita? La señorita Dorothy observó cómo se sentía Chuchu. Entonces, la llevó para que pudiera ver los otros dibujos. Chuchu, tu dibujo es muy bonito, pero te mostraré el trabajo de los demás. La señorita Dorothy le mostró a Chuchu todos los dibujos que los otros niños habían hecho. Y Chuchu vio que todos eran muy bonitos. ¿Ah? Todos estos dibujos son muy bonitos. La señorita Dorothy le enseñó a Chuchu el trabajo que Chica había hecho. Chuchu, observa el dibujo de Chica. ¡Guau, señorita Dorothy! La pintura de Chica es maravillosa. Así es, Chuchu. A los jueces también les gustó. Pero, como sólo podrían dar el premio a un trabajo, eligieron este. ¡Oh! Siempre debemos recordar, Chuchu, somos buenos en muchas cosas, pero hay muchos otros también que pueden ser mejores. Por lo tanto, no siempre es posible que seamos los primeros o los ganadores. Ahora entiendo, señorita Dorothy. así es, Chuchu. Pero también recuerda, nunca debes rendirte y debes seguir practicando, así mejorarás cada vez más. Chuchu dejó de sentirse mal por no haber ganado el premio y tomó la decisión de seguir practicando para así ser mejor en la próxima competencia. Cuzzly pasaba el día en casa de Chuchu y Chacha. Le encantaba jugar con sus juguetes. Me gusta tu dinosaurio, Chacha. tu oso de peluche es tan bonito Chuchu. ¿Puedo jugar con él? Claro que sí, Cuzzly. Juega con nuestros juguetes el tiempo que quieras. Cuzzly jugó y jugó. Cuando llegó la hora de volver a casa y sus padres llegaron por él Cuzzly se negó a devolver los juguetes de Chuchu y Chacha. Estaba siendo muy envidioso. mamá, papá, quiero el dinosaurio de Chacha y el osito de peluche de Chuchu. Quiero llevármelos a casa. Los padres de Cuzzly le dijeron que devolviera los juguetes. Cuzzly, esos juguetes son de Chuchu y Chacha. Por favor, devuélvelos. Ya tienes muchos dinosaurios y osos de peluche en casa. Cuzzly no quiso escuchar a sus padres y comenzó a hacer berrinche. Yo quiero tener este oso de peluche. Quiero el dinosaurio. No me iré a casa sin ellos. Los padres de Cuzzly estaban avergonzados por el comportamiento de Cuzzly. Entonces, la madre de Cuzzly tuvo una idea. Muy bien, Cuzzly. Dejemos los juguetes aquí y demos un paseo. Si cuando volvamos todavía los quieres, los puedes llevar a casa. Los padres de Cuzzly lo llevaron a dar un paseo. Fueron a un vecindario en el que Cuzzly nunca había estado. se sorprendió mucho al ver lo pequeñas que eran las casas. ¡Oh! Las casas aquí son muy pequeñas. Sí, Cuzzly. ¿Por qué no miras a tu alrededor? Cuzzly empezó a mirar por todo el lugar y se dio cuenta de que los niños que vivían ahí no tenían ropa bonita como él. Tampoco tenían muchos juguetes y los que tenían estaban rotos. ¿Oh? A pesar de tener tan poco, los niños compartían sus juguetes entre ellos. Algunos incluso regalaban los únicos juguetes que tenían a sus amigos. La oreja de mi osito está rota, pero da muy lindos abrazos. Me gustaría mucho dártelo. ¡Gracias! ¡Mami! ¡Mira! ¡Ese niño acaba de regalar su oso de peluche! Sí, Cuzzly. ¿No fue amable de su parte? Está regalando sus cosas, aunque no tenga mucho. ¿Cuzzly? Observa, los niños son felices. No tienen tantos juguetes como tú. Y a pesar de eso, son felices. Tampoco están siendo envidiosos tratando de llevarse los juguetes de sus amigos como tú lo haces. ¿Ah? Cuzzly comenzó a darse cuenta de lo envidioso que había sido. Tienes razón, mamá. Tienes razón, papá. Tengo muchos juguetes. Debería ser feliz con ellos. Cuzzly pidió a su papá que lo llevaran de vuelta a la casa de sus amigos. Chuchu y Chacha estaban esperando a Cuzzly. Habían puesto los juguetes que él quería en una bolsa. Cuzzly, puedes llevarte mi dinosaurio. Puedes llevarte mi osito de peluche. Cuzzly se sintió avergonzado. Chuchu y Chacha estaban dispuestos a darle sus juguetes solo para hacerlo feliz. Recordando a los niños que había visto en aquel lugar, Cuzzly decidió no ser envidioso. Muchas gracias, Chuchu y Chacha. Pero ya tengo muchos juguetes. También acabo de ver a unos niños con tan pocos que he decidido compartir algunos de mis juguetes con ellos. ¡Guau, Cuzzly! Eso es muy bonito de tu parte. Cuzzly fue directo a su casa y empacó algunos de sus juguetes. Los llevó al vecindario y los regaló a los niños del lugar. Esto es para ti y esto es para ti. Gracias. Gracias. Los padres de Cuzzly estaban muy orgullosos de él y Cuzzly se sentía muy feliz. Buen trabajo, Cuzzly. Me da gusto lo que acabas de hacer. Gracias, mamá. Y gracias, papá. Ese día, Cuzzly se dio cuenta de lo afortunado que era. Tenía muchas cosas que otros niños no tenían y decidió ser agradecido y feliz con todo lo que tenía. ¡Yay! A pesar de ser fin de semana, Chuchu se despertó muy temprano, ya que su papá prometió llevarla al zoológico. Buenos días, papi. Estoy lista para ir al zoológico. Tengo muchas ganas de ver a todos los animales. ¡Es hora de irnos! ¡Viva! Todos se subieron al auto y el padre de Chuchu los llevó al zoológico. ¡Ya quiero llegar! ¡Sí! Chuchu y Chacha conocieron a muchos animales interesantes en el zoológico. ¡Hola panda gigante! ¡Hola jirafa! ¡Hola hipopótamo! ¡Hola chimpancé! ¡Hola oso! chimpancé! Entonces Chuchu vio a un pequeño mono. ¡Oh qué mono tan lindo! El mono era muy amistoso y no dejaba de pedirle a Chuchu la comida que vio en su mano. Papi, este mono es muy amistoso y está pidiéndome comida. ¿Puedo darle un poco? No Chuchu no puedes. Mira lo que dice aquel letrero. Dice que no debemos alimentar a los animales. ¿Qué? ¡Oh! Vamos niños los llevaré a conocer al cuidador. Chuchu y su padre fueron a conocer al cuidador. Era un hombre muy amigable. Hola niños soy el cuidador del zoológico. Yo me encargo de proteger a todos los animales y siempre me aseguro de que estén limpios y saludables. Señor cuidador, el mono quiere mi comida. ¿Puedo darle un poco? Creo que tiene hambre. Tu comida es buena para los niños, pero no es buena para el mono. Él se pondría muy enfermo si se la comiera. El cuidador le mostró a Chuchu la comida del mono. Esta es la comida de los monos. Está hecha especialmente para ellos por los cocineros del zoológico. Esta comida mantiene saludable al mono y se la damos todos los días cuando es hora de comer. Gracias por explicármelo, señor cuidador. No quiero que el mono se enferme. Ya entendí que no debo darle de mi comida. El cuidador llevó a Chuchu y Chacha a conocer algunas crías. Miren a esos animales, niños. Sabían que algunos de ellos están en adopción y eso significa que el zoológico cuida de ellos, pero ustedes pueden darle un nombre al que escojan. Esa es una buena idea. Chuchu y Chacha, cada uno puede adoptar a un animal. Gracias, papi. Chuchu y Chacha estaban muy emocionados. Cada uno adoptó a un animal. Me gustaría adoptar a esta jirafa y quisiera llamarla Jeff. Y a mí me gustaría adoptar a este chimpancé y me gustaría que su nombre fuera Chunky. El padre de Chuchu y Chacha firmó los papeles de adopción y el cuidador nombró a los animales Jeff y Chunky. Muchas gracias, niños, por haber adoptado a Jeff y Chunky. Les enviaré fotografías y videos de sus animales todos los días para que puedan disfrutarlos. Chuchu y Chacha se despidieron del cuidador del zoológico y, claro, de Jeff y Chunky. Nos vemos. Cuídense. Chuchu fue a despedirse del mono. Adiós, mono. Lo siento, pero no puedo darte de mi comida. podrías sentirte enfermo. Y después de un divertido día en el zoológico, todos regresaron a casa y el cuidador cumplió su promesa. Les envió a Chuchu y Chacha fotos y videos de sus animales Jeff y Chunky. Chunky. ¡Hola! Soy Chuchu y me encanta la escuela porque hacemos actividades divertidas todos los días. Estoy segura de que hoy va a ser otro gran día en la escuela. Quédense conmigo y observen que hacemos cosas emocionantes. Además, hoy cantaremos una de nuestras canciones favoritas. Estoy muy emocionada por nuestra clase de Dibuja la Naturaleza con Miss Dorothy. Sí, yo también lo estoy. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Estoy muy emocionado por la clase de lectura! ¿Qué es lo que te emociona ser el día de hoy, Cozzly? ¡Ja! Bueno, a mí me emociona ser el mejor niño de la clase. ¡Como siempre! ¡Ay, Cozzly! ¡Oigan! ¡Tenemos un invitado! ¡Vengan a ver! ¡Chacha descubrió una linda arañita! ¡Sí! Esta arañita es mi amiga. ¡Guau! La arañita se ve que es muy decidida. ¡No se rinde! ¿Y saben qué? La amiguita de Chacha Arañita me recuerda a una de nuestras canciones favoritas. ¡Itsi, Bitsi, Araña! ¿La cantamos? ¡Sí! ¡Itsi, Bitsi, Araña! subió por el desagüe. Vino la lluvia y se la llevó. Al salir el sol ya se secó la lluvia y Ittsi, Bitsi, Araña se volvió a subir. ¡Itsi, Bitsi, Araña! ¡Itsi, Bitsi, Araña! subió por el desagüe. Vino la lluvia y se la llevó. Al salir el sol ya se secó la lluvia y Ittsi, Bitsi, Araña se volvió a subir. ¡Eso fue divertido! Es hora de nuestra clase Dibuja la Naturaleza. ¡Sí! ¡Hola, señorita Dorothy! ¡Hola, señor Harlow! ¡Hola, niños! ¡Tomen sus materiales de arte! ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden pintar cualquier cosa que vean a su alrededor. Voy a pintar esta linda flor. Yo voy a pintar ese enorme árbol. Yo voy a pintar ese nido de pájaros. Yo pintaré a mi nueva amiga Arañita. Y yo voy a pintar lo más bonito de aquí un retrato de mí. Y ahora una sorpresa huevos con pinturas. ¡Guau! Gracias, señor Harlow. Esto va a ser divertido. ¡Uh! Casi termino. ¡Y pillé! ¡Se ve muy bien, Chacha! Por último, deberías tomar un respiro, concentrarte mucho y a terminar tu bonita pintura. Sí, señorita Dorothy. Necesito un respiro y mucha concentración. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué te pasa, Chacha? ¿Por qué estás triste? ¿No vas a terminar tu pintura? Está arruinado, señorita Dorothy. No tuve concentración ni cuidado y derramé la pintura. Es un desastre. Oh. Puedo entender lo decepcionado que te sientes, Chacha. pero puedes volver a intentarlo. Cuando algo no funciona a la primera, siempre lo puedes volver a intentar. No quiero volver a intentarlo, señorita Dorothy. Chacha, quiero que pienses en Itsy Bitsy Araña por un minuto. ¿Qué le pasó a Itsy Bitsy cuando empezó a llover? Se cayó. Pero, ¿acaso se rindió? ¿Qué hizo después, Chacha? Lo intentó de nuevo. Subió por el desagüe y al final se puso feliz. Bien, Chacha, ¿qué crees que debes hacer? Lo intentaré de nuevo, señorita Dorothy. No me rendiré. Ese es el espíritu, Chacha. Ahora, inténtalo otra vez. veamos sus hermosas pinturas. ¡Guau, Chacha! ¡Eso es hermoso! ¡Guau, Chacha! Señorita Dorothy, quiero regalarle mi pintura de la araña. Estoy muy contento de que me haya hecho volver a intentarlo. ¡Gracias, Chacha! ¡Me encanta!